Para mí fue la oportunidad perfecta para traspasar un velo que no me dejaba ver la verdadera esencia de mi vida. Se produjeron varios milagros maravillosos. Tuve la oportunidad de volver a ver con los ojos del corazón. Pude acrecentar muchísimo la agudez que pienso que no tenía, la agudez mental. Alerta de las más mínimas señales de otras dimensiones. Películas fantásticas que nunca pensé que podría uno tener el chance de ver. Y a mí me aparecieron caras que todavía no sé quiénes son, acompañándome todo el tiempo. Me llamó mucho la atención que no hay límites para arriba. O sea, miraba al techo y no había límites. Fantástico, es una puerta dimensional maravillosa. Precisamente es eso. La oscuridad es en la que estamos viviendo. No nos damos cuenta que la vida, los detalles preciosos como salir por primera vez al sol y sentir el sol en tu piel como una sensación más, que no la había sentido nunca, ni siquiera en la playa. Y al mismo tiempo de sentir el sol, el rocío en una hoja, acariciando mi cara cuando salgo. Fantástico, fantástico. Tengo que decir que ese sería el legado que yo quisiera darle a mis hijos y a mis nietos. Ojalá se permitan abrir el maravilloso cuento que existe adentro. ¡Gracias!